Después del pasado periodo de vacaciones de Semana Santa, se inició el regreso a clases este 4 de abril. En la Escuela Primaria Federal Urbana, Independencia y Revolución Mexicana, ubicada en la Colonia La Pradera, muchos padres de familia e hijos iniciaban el viacrucis de levantarse temprano para llegar a la entrada de este periodo escolar. Para la señora Maribel Malagón Núñez, no tuvo ningún problema, ya que sus hijas estaban esperando el regreso a clases, y con anticipación, la UCB avisó del adelanto de regreso a clases para este 4 de abril. Pues no, no estuvo tan complicado, fue ahora sí que ya tienen un compromiso, y saben que el regreso a clases pues tiene que ser obligatorio, así como tienen derechos, tienen obligaciones, y pues ellos sabían que se tenían que dormir temprano para despertarse temprano y acudir a clases, o sea que no se me hizo complicado con mis hijas. No nos avisaron desde el día último de vacaciones, nos mandaron un aviso con todos los niños que el día de hoy era el inicio a clases. Con la señora Monserrat Caballero, el regreso a clases no fue complicado, porque siguieron con el hábito de dormir a la misma hora. Lo difícil para su familia fue la combinación del cambio de horario. Tratábamos de que siguiera a su mismo ritmo para que no se le hiciera complicado cuando regresara a clases, que se durmiera temprano y se levantara temprano. Nada, este, para uno un poquito por el cambio de horario, pero para mi hija pues no, ya tenía las ansias de regresar ella ya. Sí, ya, ya quería que se acabaran las vacaciones. Entonces, este, no, no fue complicado para ello, más que nada para uno, para organizarse y por el cambio de horario. Mientras que el señor Salvador Hernández expresó que sus hijos se dormían más tarde en este periodo vacacional y les fue complicado el regreso a clases. Pues sí, resultó complicado porque en estas vacaciones se empezaron a dormir un poquito tarde, pero tengo dos niños, van en segundo, son cuates y este, resultó un poco, un poco complicado, no mucho. Hubo quienes les sorprendió la mañana y llegaban apurados a dejar a sus hijos, como la alumna corriendo para entrar a la escuela. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.